Desde que me gradué del colegio siempre he querido como venir a Argentina y pues ahora que estoy acá, o sea, ha sido como, no sé, una experiencia súper, no sé, enriquecedora porque pues primero una nueva cultura totalmente diferente a la colombiana y bueno, hemos estado como en contacto con muchas otras culturas entonces también ha sido, yo creo que una de las mejores experiencias de toda mi vida. ¿Cómo pensás que puedes enriquecer tu formación en otro país haciendo un viaje de intercambio? Bueno, digamos desde el parte de la biología que es lo que yo estudio la biodiversidad es totalmente diferente, entonces creo que podría aprender muchísimas otras cosas en cuanto a aves, bueno, no sé, plantas, entonces pues en lo que es en cuanto a mi carrera me enriquece un montón porque son climas totalmente diferentes. Es una experiencia muy constructiva, una oportunidad para conocer otras culturas, otro estilo de vida, especialmente de un país como Paraguay y venir acá a Argentina va a ser algo muy constructivo sobre el ritmo de vida, especialmente porque así como vengo de una universidad pública yo vengo de un turno diferente porque en Paraguay esta carrera que estoy cursando que es comunicación se cursa más durante la noche. Las materias son un poco más distintas y como veo aquí en Argentina es mucho más amplio, mucho más abarcativo y voy a tener que acostumbrarme a este nuevo ritmo a la que me voy a sumar. ¿Lo recomendarías a otros estudiantes? Bastante, bastante. Estoy satisfecho con la llegada a esta universidad, me dieron un trato muy bueno, son espectaculares las autoridades de aquí y la verdad no me quejo, la comida que sirve en todo, es espectacular. Al momento de tomar la decisión de irme a intercambio, entre todas las variables y las posibilidades que había, el prestigio de la universidad era muy bueno. Aparte que tenía así como diferentes alumnos con experiencias muy buenas, entonces eso me animó como a vivir también la experiencia. ¿Cómo te está recibiendo Río Cuarto y las autoridades de esta universidad? Ay, me encantó, estoy maravillada porque la universidad me ha recibido súper bien, la ciudad es fantástica, tiene como de todo, es pequeña pero es muy acogedora, entonces se la hace muy bonita.